Vamos a hablar con el señor Pedro Vera, director general de financiamiento e inversiones del MIG. Así que los saludamos. Muy buenos días, director. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Laura. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Igualmente. El gusto es nuestro, como siempre. Queremos hablar un poquito acerca de potenciar a las MIPIMES a través de los diferentes programas de competitividad que se están desarrollando. Sí, bueno, uno de los programas que tenemos, Laura, se llama el programa de competitividad para las MIPIMES-PCM. Uno de los programas que tiene mayor éxito en el viceministerio de MIPIMES porque desde hace cuatro años este programa nos permite conocer de cerca las mejores industrias, pequeñas industrias en Paraguay que se postulan en un proceso muy competitivo, muy exigente. Se postulan a fondos que tiene, fondos propios que tiene el Ministerio de Industria y Comercio. A través de este programa, las MIPIMES seleccionadas pueden beneficiarse con bienes de capital, con una inversión en bienes de capital. Y esto es importante aclarar, Laura, que no es una donación, es una inversión que realiza el Ministerio de Industria y Comercio en las MIPIMES seleccionadas de alrededor de 50 millones de guaraníes en bienes de capital, equipos, maquinarias, adecuación edilicia, este tipo de capital, de bienes de capital que le sirven a las empresas para mejorar sobre todo su productividad y apuntar también a la mejora de la competitividad. Este programa, Laura, se lanza anualmente, y anualmente MIPIMES industriales del sector industrial, que son pequeñas industrias, se postulan, acceden y luego son beneficiarias de este programa. Bueno, ¿cuáles, me imagino que tienen numerosos requisitos, las MIPIMES, para poder ser parte de este programa y a la vez luego ser seleccionadas? ¿Cuáles son esos requisitos que solicitan? Bueno, los requisitos principales son que sean PIMES del sector industrial, que estén formalizadas, es decir, que tengan un RUC de por lo menos tres años de funcionamiento, que tengan sus documentos al día, ¿verdad? El pago de tributos, antecedentes judiciales, policiales, algunos documentos que se exigen, pero sobre todo que sean PIMES que producen, que se encuentran produciendo, que se encuentran vendiendo y que tienen la posibilidad de crecer con un apoyo de este tipo que le da el programa PCM. Resaltar que es un programa de aceleración de empresas, por lo tanto tomamos empresas que ya están trabajando en el mercado e invertimos en ellas para que puedan acelerar su crecimiento. Ese es el objetivo principal del programa. Buscamos sobre todo mejorar la productividad de la empresa a través de la inversión en bienes de capital, que produzcan más y mejor, con mayor calidad, pero también buscamos que sean más competitivas. Por ello es que apelamos, apostamos también a una conexión, una mayor conexión con el mercado, es decir, mejorar su comercialización. Muchas de las PIMES seleccionadas, cuando empezaron en el programa, digamos que vendían o tenían sus ventas al consumidor final, y después, gracias a este programa pudieron entrar a grandes canales de distribución, como los supermercados, como las multitiendas, por ejemplo. Entonces también se busca mejorar la competitividad y además asegurar la sostenibilidad de los proyectos. Es por eso que la PIMES, una vez seleccionada y una vez que recibe los bienes de capital, firma un contrato con el Ministerio de Industria y Comercio por dos años. Es decir, nos comprometemos, todas las partes se comprometen en trabajar en forma conjunta por dos años más. Entonces durante esos dos años, los técnicos del Ministerio de Industria y Comercio le dan asistencia técnica en gestión empresarial, en comercialización, y también, por ejemplo, en acceso al crédito para que la PIMES se convierta en una empresa sujeta de crédito. Bueno, ahora que es más que interesante poder escuchar que existen este tipo de programas que favorecen obviamente a las diferentes PIMES de nuestro país, más aún lo que dijo, ¿no? Eso de seguir siendo orientados durante dos años, una vez que son seleccionadas las PIMES. ¿Cuántas PIMES son seleccionadas anualmente? Sí, depende siempre de la disponibilidad presupuestaria, pero siempre ronda entre 15 a 20 empresas que son, como te decía al principio, pasan por un proceso muy exigente de selección. Anualmente, generalmente, se postulan en 100 empresas en promedio, de las cuales van pasando por diferentes etapas. Primero se analiza un perfil de proyecto que le presentan, todo en forma digital, luego a los que son preseleccionadas, se le convoca al Ministerio de Industria y Comercio, en donde hacen la despensa de su proyecto frente a un jurado calificado. Ahí ya existe, digamos, un aprendizaje para la empresa, porque la empresa viene y tiene el desafío de poder explicar por qué su empresa es potencialmente seleccionable y por qué su empresa con una pequeña inversión en bienes de capital podría mejorar sustancialmente y crecer. Entonces, generalmente, cada año tenemos una fiesta acá en el Ministerio de Industria y Comercio con todas las empresas de todos los departamentos del país que vienen a defender su proyecto y también ahí se da, digamos, una suerte de conexión, de vinculación con otras empresas. Hemos tenido casos en que empresas que han venido al MIG para defender su proyecto han conseguido en el MIG socios, aliados de otras empresas de otras partes del país. Bueno, la verdad que cuando dice a defender el proyecto suena como a defender una tesis, más o menos. Yo me imagino que debe ser algo así el suspenso que se tiene que tener en ese momento. También prestar un poco de atención del jurado y también los nervios de ese empresario, pequeño empresario que está presentando justamente su proyecto para hacer, con expectativas de ser aprobado y ser parte de este programa que está apoyado y respaldado por el gobierno de Taiwán, ¿tengo entendido? ¿Es así, director? En este caso, este programa es financiado con fondos propios que salen del presupuesto general de la nación. Son nuestros fondos en el Ministerio de Industria y Comercio, este programa en particular. Si bien tenemos otros programas que sí son financiados por el gobierno de Taiwán y por otras cooperaciones internacionales como la Unión Europea, también la cooperación alemana, el BID. Bueno, tenemos distintos programas, pero este en específico lo quería comentar porque es un programa que nos está dando muchos buenos resultados. Por ejemplo, te puedo comentar que hay una mitina en particular del sector yerba mate que hace poco estábamos evaluando sus resultados porque ya está en su segundo año, ya está cumpliendo esos dos años que te comentaba anteriormente. Esa empresa, cuando inició con nosotros, falturaba 100 millones de guaraníes anuales y hoy ya está facturando más de mil millones de guaraníes anuales después de dos años. O sea, es una empresa, es un caso exitoso. La empresa es la yerba mate Oñuyinú, que está en Edelina, que puedo mencionarlo con mucho gusto. Están en Itapúa. Ellos hoy están exportando yerba mate a Estados Unidos, a Rusia, a Chile, a Argentina, gracias a este programa. Y así como esta empresa, hay muchas otras más. Empresas del sector confecciones, empresas del sector calzados, empresas del sector alimentos, empresas del sector agroindustria, empresas muy innovadoras que hemos conocido en todo el país. Por ejemplo, empresas que hacen infusiones de jengibre, industrializan el jengibre y hacen todo tipo de productos derivados del jengibre, que están también en Encarnación, en Itapúa. Otras empresas que están en Alto Paraná, por ejemplo, hay una que hace ajo negro, que está produciendo este producto muy innovador allá en Alto Paraná. Y en el departamento central tenemos empresas del sector calzados, en Paraguay tenemos empresas del sector queso, del sector lácteos, así distintos tipos de empresas que hoy están siendo empresas exitosas y que están siendo ejemplos para otras empresas que anualmente puedan presentarse y participar en este programa. Bueno, realmente es más que interesante y por supuesto que vamos a seguir hablando acerca de este y otros programas que están desarrollando con miras a las diferentes MIPIMES, a ese apoyo que muchas veces se necesita realmente para salir adelante en ese sentido. Los productores, los pequeños productores que necesitan, digamos, este respaldo que ustedes les dan en todo sentido. Y esa comparación que hacían cuando entraron al programa, esta empresa de yerba ganaba 100 millones anuales. Ahora eso prácticamente ya es otra realidad totalmente positiva para ellos. Así que es indispensable que esté presente el Ministerio de Industria y Comercio apoyando a los emprendedores de nuestro país. Muchísimas gracias, director, por este contacto. Y sin duda que vamos a seguir hablando. Con mucho gusto, Laura, y les vamos a invitar también en el mes de mayo, vamos a hacer la selección de las empresas. Entonces, ahí les vamos a invitar para que vean todas las empresas que se presenten a ese proceso. Perfecto. Ahí vamos a estar. Muchas gracias, director. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.